Y por supuesto que también tenemos esta nota curiosa de lo que pasa en el mundo respecto a la sexualidad. Y bueno, esto que la verdad, digo, yo tengo mis reservas, pero se los voy a platicar. Esto sucede en Inglaterra. Un individuo que se llama Simone Parkers, que es político del Partido Laborista del Norte de Inglaterra, confesó que tiene una relación extramatrimonial con una extraterrestre y revela que este amorío viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Él afirma que su primera relación sexual fue cuando aún estaba en el vientre de su madre. Fíjate nada más las declaraciones, ¿no? Qué locura. Él es concejal y llama a su pareja extraterrestre Cat Queen, o sea, la traducción al español sería gato reina. Dice que engendró un hijo con ella y este hijo se llama Sarca. Él describe a los extraterrestres con rasgos humanos, tienen una cara en forma de cometa, enormes ojos, dos agujeros pequeños en la nariz y una boca fina. Además, afirmó que esto no sucede todas las noches. Ese extraterrestre solamente viene a visitarlo de tres a cuatro veces al año. Y bueno, finalmente él dice que no está interesado en la apariencia de ella, sino en el alma. Él dice que fue secuestrado por los extraterrestres cuando era niño y que su verdadera madre, que es un alien de dos metros setenta y cinco de altura, con pies de ocho dedos, le dijo, mirándole directamente a los ojos, entra en mi mente y envía un mensaje a mi nervio óptico hacia el cerebro diciendo soy tu verdadera madre, soy tu madre más importante. Entonces, él no solamente tiene amorío, sino aparentemente también tiene una verdadera madre. Pero aquí lo que me llama la atención es que él es un político del Partido Laborista del Norte de Inglaterra y es concejal. O sea, estamos hablando de que está en un puesto político. Y bueno, la verdad es que no es novedad saber que algunos políticos no tienen mucho contacto con la realidad y que algunos pueden tener trastornos psiquiátricos, pero este, oye, tiene un amorío con un extraterrestre. Pues debería de estar mejor en vez del puesto político en el psiquiátrico, ¿no?, encerrado porque está muy jalado de los pelos su evento, ¿no?, de vida. Porque de primero dice que fue violado dentro de, o fue, tuvo sexo dentro de la madre y luego que no era la madre y luego que sí era la madre. Pues, ¿de qué se trata? O sea, es un serio trastorno psiquiátrico que tiene este señor y yo creo que ocupa ir con el psiquiatra. Y la parte más interesante es que sigue de político en Inglaterra. Entonces, bueno, de todo hay un poco y no quiero decir que hay una pequeña pizca de realidad científica que es, sí, efectivamente se tiene identificado que puede haber erecciones dentro del útero materno, pero solamente erecciones, ¿no? El señor refiere que tuvo relaciones sexuales y, bueno, la invitación sí sería a un poco cuestionar su salud mental. Tal puede que no esté muy bien. Y la verdad es que el aparato legal, ¿cómo es que todavía lo tienen en ese cargo después de tales declaraciones? Pero esto sucede en Inglaterra. Yo creo que aquí en México no sucede igual, ¿verdad? Digo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.